Gracias. Cambio de tema, Humberto. Sí, pues yo le daba ayer por la carretera 57, que creo que debe de ser una gran serie grabada y filmada en términos de road movie. Encuentras la salida del carbón de todo lo que hemos descrito y toman con dirección a Nava, en donde están las termoeléctricas. Y mientras vas viendo cacharros oxidados, pedazos de tráileres, pedazos de bombas para las minas, empecé a ver gente caminando por la calle con dirección hacia el norte, aquí a Piedras Negras, donde estoy ahora para buscar una oportunidad de atravesar por el río Bravo. Eran grupos grandes, todos iban caminando y entonces vi niños y junto con que veía a los niños, el tráfico se volvió lento porque había un punto de inspección del ejército mexicano apoyando al Instituto Nacional de Migración para bajar a la carretera, a la carretera 57, la carretera del infierno, a niños a caminar kilómetros durante varias horas bajo una temperatura que se mantuvo constante por encima de los 40 grados centígrados. Vamos a ver cómo lo encontré yo y qué es lo que me dijeron migrantes venezolanos que tienen un mes y medio huyendo de su país. ¿Ustedes de dónde vienen? Yo vine de Venezuela, venimos guerriando desde Venezuela, dándole control. No es justo, nosotros no nos queremos quedar aquí en este país, solo estamos de paso. Solo estamos de paso. Solo estamos de paso. ¿Hace mucho calor? Muchísimo. Demasiado y el sol está abundante, hay niños como pueden ver. ¿Y estos niños por qué están con este calor? ¿Y aquí? Pero lamentablemente los funcionarios de migración, los que nos invitaron que teníamos que bajarnos del camión porque no podíamos seguir con el permiso que teníamos que nos había otorgado la oficina de migración y tuvimos que bajarnos. Con este sol tan fuerte que está haciendo y una temperatura bastante alta, lamentablemente no tuvimos que continuar caminando para poder llegar a nuestro destino. Pero ya no nos vamos a detener, ya estamos cerca del final y estamos decididos a continuar, sea como sea. Por eso es que venimos caminando. ¿Cuánto tiempo más van a tener en el camino estos niños? O sea, yo no he visto puestos de auxilio de ninguna institución mexicana. Bueno, lamentablemente estamos pasando por esta situación y esto nos agarró de imprevisto. Tenemos que continuar, no nos vamos a regresar porque si nos regresamos nos queda más lejos. Más cerca es continuar hacia el frente. Entonces estamos decididos a continuar con ellos hacia el frente. Lamentablemente, yo sé que lo estamos exponiendo, yo sé que es una situación bastante delicada. ¿Dónde fue esto, Humberto? ¿Exactamente? Esto fue en Allende, Coahuila, en donde hace algunos años ocurrió una de las mayores tragedias en materia de seguridad de este país, con la desaparición de cientos de habitantes durante el gobierno de Humberto Moreira, cuya revisión por parte de algunos periodistas nos hizo enojarse mucho. Pero nuevamente, es una cosa como, perdón, como el chango por las leanas. Vas por la tragedia de los mineros y te pasas a la tragedia de los migrantes y lo que te encuentras es esta gente desesperada. No les están dando agua a los niños, no les están dando refugio, no les están dando sombra. Están llevando a prisión a las personas a las que se les puede ocurrir ayudarle. Y eso no lo digo porque yo lo crea. O sea, lo digo porque aquí ya existen personas que han ido a la cárcel, que están siendo procesadas por tráfico humano luego de llevar en su carro a dos o tres personas por simple humanidad. Yo le dije a una señora, señora, yo le llevo a los niños, traigo el carro con aire acondicionado, diciendo, pues si me meto en una bronca ya el Ciro y el Peregrino me sacan del bote. Pero el asunto es de que la mujer no quiso. Vamos a ver ese momento si nos da tiempo, Ciro. Venga. Seis y cuatro. ¿Quién les dijo que bajara a estas niñas a la carretera con este calor? La policía de migración. Nosotros tenemos permiso, pero igual dijeron que no, que teníamos que caminar. ¿Cómo que les dijeron que...? Deberían los permisos a los niños, el papelito que nos dieron como una visa. Tenemos todos los permisos que no a migración, pero la misma migración nos bajó. La misma migración. Que no pudimos circular con ese permiso, nos bajó el autobús y perdimos los reales y perdimos todo. Ya me llamó Gerson y queremos llegar a nuestro destino. ¿Y dónde está su destino, señorita? ¿Va para Estados Unidos? Sí. ¿Me puede enseñar el documento con el que ustedes dicen que pueden circular aquí? El mío, el del niño y el de la niña. ¿Qué les dijeron que si se suben a qué? A otro transporte, otro, un carro, una broma, que nos bajaron y ahí nos volvían a mandar para allá, para Guatemala. Nos mandaron para caminar, que caminaron y camináramos, que hasta donde pudiéramos caminar. Pero en carro no nos quieren ver porque si no nos regresan. No, el mío de nosotros es que nos vuelvan a regresar otra vez. ¿Prefieres este calor y que los niños pasen este calor? Matarlos de agotamiento es la nueva política, ¿correcto? Matarlos, extenuarlos. Matar de ser a niños. La verdad es que esta es una situación... ¿Esa es la política migratoria? Mira, me encontré ayer a un guardia del Instituto Nacional de Migración. Creo que ya no nos va a dar chance de detenerlo. Y creo que es la estampa del Estado mexicano. Un hombre gordo, enorme, enorme, rubio, de ojos azules, correteando niños, tratando de que no puedan continuar. Entonces, Ciro, es una cosa en la que, de verdad, este país te lleva de una tragedia a otra. Y así como ahora vamos a dejar enterrada la tragedia de Sabinas, de los diez mineros, porque nos vamos a pasar a la tragedia de las nueve personas que lo único que hicieron mal el día de ayer en Juárez fue salir a la calle y a recibir una bala que no se merecían, que no llevaba sus nombres. Pues posiblemente dentro de dos estemos en alguna u otra en el sur del país. Y este país se cuenta así, semana tras semana, desgracia tras desgracia, de los hombres que mueren bajo el suelo a los niños que mueren bajo el sol. Entonces, pues este es México, ¿no? Digo, si ahorita mismo me autorizas a que me vaya por tierra a Caborca, pues me voy a aventar un mes contándote cosas así, ¿no? No, mejor ya vente. Vente. No faltará otro destino en los próximos días. Gracias, Humberto. Gracias. Gracias, Ciro. Gracias, Manuel. Gracias, Humberto. Muchas gracias. Buen regreso. Sí, hace no mucho tiempo, Ciro, presentabas también en la televisión una estampa muy parecida. Pues creo que también por ahí cerca, en el estado de Sonora, donde el corresponsal, en este caso de la televisión de imagen, se encontró con esto, Ciro. Bajan, precisamente, y es una instrucción, si tú quieres, no oficializarlo, ¿no? Y los que estaban en la terminal camionera de Monterrey. Era Nuevo León y otro, creo que Piedras Negras, Ciro, ¿no? Entonces los obligan a caminar. Entonces, es una instrucción que no está en ninguno de los manuales, porque no está, pero es una instrucción tácita para todos los integrantes de seguridad, comillas, ¿no? Para que bajen y caminen y se casen. ¿No lo sabe el presidente López Obrador? No, pues yo estoy absolutamente seguro que la instrucción viene desde Palacio Nacional. No puede venir de otro lado más que de Palacio Nacional. A ver, migración es único que está haciendo... Pero tú te imaginas al presidente López Obrador diciendo, agoten a esas niñas, que se quemen en el sol esas niñas. Yo no lo creo. La instrucción es que los gigantes no lleguen a las fronteras. La instrucción es que no lleguen a las fronteras. ¿Cómo? Cáncenlos. ¿Cómo? Agótenlos. No, no es mátenlos de sed. Pero es evidentemente complicarles el camino muchísimo. Esa es la instrucción. Es evidentemente que desde Trump hasta Biden hacer esa acción para los Estados Unidos, para que no lleguen. Pero si en este gobierno ya no se violan los derechos humanos. Pues eso es lo que sí dice el presidente López Obrador. Eso que acabamos de ver. Lo que acabamos de ver es exactamente lo contrario. Y no tenemos por qué dudar del testimonio de esas personas. Claro, habría que profundizar, habría que trabajar un poco más. Pero si esas personas, esa familia venezolana, lo que nos dijo es esencialmente la verdad, ahí hay una gravísima violación a los derechos humanos. Pues sí, la hay. ¿Cómo que te bajamos de un vehículo? ¿Por qué? Si aquí están mis papeles, ¿por qué me bajan de un vehículo? ¿Sólo porque voy rumbo a la frontera con Estados Unidos? Es correcto, señor. Híjoles, vamos de imagen, como dice Valle, de imagen tras imagen. Estábamos todavía con las del fondo de la mina donde se metió Humberto el miércoles. Y ahora salen estas de una familia venezolana. Además, en el infierno, es el calor. Son las autoridades migratorias. Y no me quiero imaginar lo que es en términos de delincuencia. Y el riesgo que está corriendo esa familia de caer en manos de esos grupos criminales, a los cuales ya no se les enfrenta. Él se enfrenta combatiendo las causas que los llevaron a delinquir. Vamos a pausa, volvemos.